Una pastelera me enseñó esta receta que se vende mucho allá. Vamos a hacer. En la licuadora, agregue 3 huevos y medio litro de leche para obtener una mezcla suave y homogénea. Agregue también 200 mililitros de leche de coco y una lata de leche condensada al preparado. Ahora, agrega 2 cucharadas de mantequilla y media taza de azúcar a la mezcla para obtener el sabor deseado. Ya también agregue una taza de harina de trigo y bata bien a alta velocidad. Aquí tengo un refractario engrasado y enharinado y voy a poner toda esta mezcla aquí dentro. Llevar al horno precalentado a 180 grados durante 45 minutos. Mientras está en el horno, haremos la cobertura, que es el truco del gato. Ponga en una olla una lata de leche condensada y coco rallado. Deje a fuego medio bajo, revolviendo constantemente hasta que vea el fondo de la olla. Una de las coberturas que más amo es como una cocada, un besito suave. Esto es maravilloso. Yo disfruto del pastel a cucharadas. Observa su color dorado y apetitoso aspecto. Haz la prueba del palillo. Deberás esperar a que salga seco. Luego coloca esta cocadita cremosa encima. Y si deseas comerla fría, por supuesto, ponla en la nevera. Si no, puedes comerlo de todos modos. Calentito queda increíble. Gente, no olviden dar me gusta a este video y compartirlo si quieren ver más postres ricos y fáciles como este. Vamos a cortar para ver cómo quedó. Mira, gente, este pastel mozado nordeste es simplemente increíble. Se queda así, parece un flan. Nuestra, es uno de mis favoritos, lo juro. Aquí abajo hay estrellitas y esta es una forma muy genial de apoyar nuestro proyecto. Cada vez más traeré recetas increíbles para ustedes. Si piensas que en el nordeste solo existen esos platos deliciosos, no, no, no. También hay dulce. Hoy les traje esta receta. Pastel de Dama del Noreste. Lo mejor, un beso. Hasta la próxima. Adiós.